Viene llegando con ansia para el festival Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar Cantor se echa a carrera, mi merita va a empezar